Muy bien chicos y sean todos bienvenidos a una nueva edición de Donkey Kong Country Ya, eh, oh mierda Vamos a continuar, aquí estamos Ah bueno, concha pu Ok, quiero el sapo Ah ha 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 64 What? Ah, bonus, excelente Ah pero, verdad, tengo que irme para allá Ok, aquí voy Yo, 376 Bien, vamos, 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 vamos 400, 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 400. 400, 500... 500, 500. 55, 66, 67, 68, 69. Oh, 69. Ok, vámonos. Otra vez volver a pasar por esta parte. ¡No, primero! ¡Oh, ¿qué? No, no, no. ¡Oh, ¿qué? ¡Me salieron! ¡Oh, ¿qué? La, 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 la... ¡La base! ¡Toxi-dorm! Y... Fuck. 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 Ahí está. Sí, me da flojera hacerlo. Mierda. ¿Sabes qué? No quiero llegar con el mono, chicos. Fuck. Ahí viene. Fuck you. A la mierda. Después lo sabe. Toma, pedazo de mierda. Concha de tu mierda. No. Chabón. Ni cagándome arriesgo por unas... Vanas. Puta. Eso. El almuerzo, sorry. El almuerzo, sorry. Oh. Por ahí arriba hay algo. Y es el checkpoint. Ah, fuck you. Fuck you. No se va a llegar. Ok. No se va yo. Ah. Excelente. Ahora largo. Ahora largo. Fuck. The police. ¿Volver a socarla? Nah, me da flojera. Éxito. Esta vendría siendo la parte número 3, ¿verdad? Que ando con... Conche de tu mierda. Ay, fuck you. Toma. Ahora. Baja. La 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 la. La la la. La la la. No. No. Conch. What? Casi muero. Por aquí hay algo, estoy seguro. Ahi. Ah, que se queda ahi, que se queda ahi, que se queda ahi, que se queda ahi. Fuck. No jodo A la mierda Creo que en esta oportunidad Voy a hacer 5 Porque la otra duró menos Por eso Ay, stop and go, detesto esta Quédense ahí Voy a ir cada 15 minutos guardando Oja Es mi idea O la etapa la estoy haciendo demasiado rápido Conche tu mierda No alcance a hacer eso No te weoni Pásala rápida pero seguro Conche tu mierda Conche tu mierda Ok Me weone Me weone Me weone Me weone Me weone Me weone Ah Un cheat me Esta es la etapa más rápido que he pasado Si, es la más rápida que he pasado Bueno Voy a hacer esta etapa Y Acá hay un No Si, hay un truco Lo voy a hacer Quiero ganar más vidas Pero primero Pero primero voy a sacar a Conk ¿Estás por acá? Ah, si Claro Está por ahí Debo Ah, pero está aquí Bien Me piteé a uno La 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 Conche tu mierda La pague Y los weones desaparecieron Puta la weona Spray school Dios Ahora Conche tu Ah, pero ¿Por qué? ¿Por qué? Bien Ahora sí Ya si puedo estar un buen rato Pero ya no quiero seguir Mierda Conche tu Ah, ahora sí Muere pedazo Excremento Por allá Tiene que haber algo Para utilizar esto, ¿verdad? Ay, conchero Conchero De la madre Ah, no es para sacar la No, no Ahora Ah, pedazo de Ah, pero puedo hacerlo de nuevo Gracias al service charge No te apresures No te apresures Ahora Coño Coño de la madre Desapareció No te apresures No te apresures Ahora Adentro R A Fuck A R E RUNNER Y tengo dos Pes de espada No sé cómo se llaman No me acuerdo Fuck you Fuck you ¿Saben qué? Después de este video Voy a hacer Voy a hacer un video Random Que es de un juego Que me gusta demasiado Y es de internet Ahí me viene la serpiente Para Toma Serpiente Madre Ok Tengo que sacar Tengo que sacarlo 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 No te apresures Cuando yo te diga No caigas No caigas Ahora Ser libre 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 Oh Fuck you Maldita sea Alcance a sacarlo Pero Corre 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 Pítate Alguien Como él What? Ay Desapareció Ok Que injusticia Más grande Toma Que idea Más Original No sé Si tira Cuesco Tira Piedra Quizás Qué cosa Se está tirando Piedra Es porque Tiene cálculos Que estupido Ok Me lo pide Y así Gracias a esta Gran hazaña Hemos llegado A Vinyl Ballet Y Vamos a guardar Por acá Muy bien Eso ha sido Todo por hoy En esta edición De Donkey Kong Country Parte 3 Ahora voy a esperar A que este video Se renderice Y voy a jugar El juego Que les dije Antes Que encontré En internet Y lo descargué Porque Para Para mi gusto Es Muy bueno Eso Y Chau Me voy Cuídense